Suna Mafia china los rolos DJ Cara de Rayo Bueno pa' aquí, bueno pa' allá Bueno pa' aquí, bueno pa' allá Bueno pa' aquí, bueno pa' allá Bueno pa' allá, bueno pa' allá Bueno si gacho, si gacho, si gacho Si gacho, si gacho ¿Sin dueño? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, si gacho, si gacho Ca mami a China ¡Los tiempos antonado! ¡Picacho! Deja de subir, la zona es tuya, zona es tuyo. Deja de subir, la zona es tuya, zona es tuyo. Deja de subir, la zona es tuya, zona es tuyo. Deja de subir, la zona es tuya, zona es tuyo. Esto lo que era un corno con licencia, oye. Cuerno, si cacho, ella y Rudy yo estaba borracho. Para no hacer mucho punto la manda con los muchachos. Que llegan antes, que prendan un bate. Que ella anda fugaz jugando malo que la madre. Cuerno por aquí, cuerno por allá de todo normal. Los cuernos ya lo tienen que aceptar. La palla hasta aquí, ya tiene el cuarto y dos veras. Que se da de ti, que no camina y no sabe si llega. Cuerno por aquí, cuerno por allá de todo normal. Los cuernos ya lo tienen que aceptar. La palla hasta aquí, ya tiene el cuarto y dos veras. Que se da de ti, que no camina y no sabe si llega. Tú eres menos consciente por ahí, dice la gente. Que no te pone gorra por los cuernos de la frente. El más delincuente, el más paquetero. Y está pegado cuernos contándome. Yo, que es la cagullero. Tuna no lo diga, cumpleaños no lo invita. Me explota la veiga, explotó. Es que los cuernos te delatan, no le digan verdad. Que el muchacho se me mata. Cuerno por aquí, cuerno por allá. Cuerno por aquí, cuerno por allá. Cuerno por allá, cuerno por aquí, cuerno por allá. Cuerno si cacho, si cacho, si cuerno, si cacho, si cacho. Cuerno, si cacho, cuerno, si cacho, cuerno, si cacho. Cuerno, si cacho, cuerno, si cacho. Cuerno si cacho, y que tú no pegas cuernos. No me descontore a mí, que estamos a los tiempos podernos. Habla con otro, yo espero que él se duerma. La cocina, la cocina y me le pinto la materna. Él me lo pega, que también se lo pego. Yo me la hago la loca, pero yo siempre le llego. Yo celular, si no la busca, yo la llevo. Cuerno por aquí, cuerno por allá. Porque venga el rey, ahora no le voy a bajar. La baila siempre encima y la trilla. El que venga con amperaje, devolverlo pa' atrás. Cuernoso, dámelo y que ella no te pega. Quizá te hace loco porque ella es la que brega. Nosotros los tigres siempre paramos en antena y vendete tu hígoro pa' que aprendas, dale. DJ Jose. Eso no es tuyo, tuyo. Eso no es tuyo, tuyo. Oye. Y los muchachos se van de gira pa'l cachón de la rubia. La mafia china, los rolones. ¡Tuna! Si no es cornito. No. 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 Gracias.